Acércate este fin de semana a Toyota de Glendora para la superventa. Tenemos una gran variedad de autos nuevos Toyota que tienen que salir ya. Aprovecha rebajas y descuentos de cientos de dólares. Además, Toyota de Glendora cuenta con tus autos favoritos, Scion. Ven y llévate el tuyo ahora mismo. Toyota de Glendora, donde se juntan las autopistas 210 y 57. Llama ahora mismo para más informes al 1-800-778-0271. Toyota de Glendora.